Muy buenas tardes, les estamos transmitiendo desde San José del Valle, el arroyo del río A un costado de la criba de la familia Saldaña, aquí tenemos el avistamiento de un codrilo Este cocodrilo pues, aquí salió, aquí vive, aquí salió a tomar el sol Les comento, estamos haciendo nuestra transmisión desde San José del Valle Bahía de Banderas, justo en el Paso del Guayabo, donde cobran el paso vehicular Para la brecha del Paso del Guayabo Pues aquí tenemos este ejemplar, un cocodrilo, pues está en su hábitat natural Usted lo puede apreciar en este momento Ya aguantan las casuelas Para la brecha monsieur Ok, vamos a bajar Vamos a aprender No, no, no vamos a trajer La presenta ya la policía municipal Están resguardando lo que no Le vayan a hacer daño En estos momentos Van a solicitar la presencia De elemento de presión civil Si es necesario para capturarlo Aunque no esté haciendo nada Pues está Aquí llamando la atención de la gente La gente está bajando de los vehículos Hicen el paso del Guayabo Justo a un costado de la criba De los Saldaña La familia Saldaña aquí en San José Efectivamente es su hábitat Hábitat natural Del cocodrilo Pero en ocasiones Los capturan y los mueven Para que la gente no les haga daño Aquí pasa Usted conoce A mucho El predador Que nomás está Acechándolos para matarlos Afortunadamente La policía municipal Ya está aquí Están resguardándolo Para que no le hagan daño Y ahorita van a ver Si llaman a protección civil O que el mismo cocodrilo Se sumerge en el agua Ya que es su hábitat natural Y de aquí Allá al fondo Puede cruzar hacia el otro extremo Y irse a A una A otro lugar Este es el ejemplar Cocodrilo Pues ahí está Ahí está la transmisión Ahí se lo estamos mostrando La transmisión del evento De Andrés Manuel López Obrador La están haciendo Nuestros compañeros En Puerto Vallarta Ya oportunamente La llevamos La transmitimos nosotros Aquí en Nayarit En Bahía de Banderas Durante la mañana Cuando estuvo presente En la unidad deportiva De San José del Valle En estos momentos Mis compañeros Adrián de los Santos Mauricio Lira Y Lorena Moguel Pues se encuentran En Puerto Vallarta Cubriendo este evento De Andrés Manuel López Obrador En Bahía de Banderas Ya lo cubrimos también Y pues ahorita Estamos llevándole La transmisión De De este Ejemplar Este cocodrilo Que pues Acaba de salir Aquí en el Paso del Guayabo Como le comento Su hábitat natural Aquí es Hábitat natural De cocodrilo Pues es la El lugar Tenemos hasta el momento Aquí en este lugar Es un momento Le damos Más información En torno a esta A este ejemplar Buenas tardes Somos de Noticias Pb Informándole Para Noticias Pb Y Noticias Pb Nayarit ¡Gracias! ¡Gracias! Más información